Bueno, buenas tardes para todos. Espero que tengamos buena señal. Reciban un saludo de todas las directivas de la Universidad de La Salle y de nuestros profesores. Mi nombre es Liliana Chacón. Yo soy la directora del doctorado y la maestría en agrociencias. Entonces, es probable que no podamos ahora saludarnos con un apretón de manos o un abrazo. Sin embargo, seguro ya empezamos a cambiar esas estrategias con una mirada por encima del tapabocas, una inclinación de la cabeza. Nos reinventamos y acá estamos en el webinar. Es una palabra un poco extraña, pero ya la aprendimos a utilizar. Y si algo tenemos los humanos es este poder de adaptación y de resiliencia. Yo me siento sobre todo agradecida por muchos motivos. Agradecida porque estamos juntos cuidando de nuestra salud. Algunos acompañados, otros solos en casa, en teletrabajo o han continuado con sus trabajos presenciales. Pero bueno, acá tenemos, estamos reunidos y deseosos de compartir y recibir nuevos conocimientos. Estoy también agradecida porque en estos días hemos tenido la oportunidad de pensar sobre nuestras vidas, lo que estamos haciendo con ellas y con nuestro planeta. Hemos visto cómo el aire ha cambiado. Nos han mostrado en las noticias cómo el agua en algunos sitios ha mejorado y particularmente estamos escuchando más pájaros alrededor nuestro. Agradecemos a la tierra que nos proporciona la base principal para el sustento y bienestar. Nos provee alimentos, agua dulce y muchos servicios ecosistémicos, así como la diversidad y especialmente en Colombia. Pero tal vez por lo que me siento más agradecida es por ese reconocimiento que se le está dando al campo, a lo rural y a las personas que trabajan y producen nuestros alimentos. Me siento orgullosa de ser parte de esa cadena de personas que apoyamos, orientamos y formamos profesionales, líderes, emprendedores, investigadores que están desarrollando procesos innovadores y para hacer más eficientes y sustentables nuestros sistemas productivos. Hoy, nuestros conferencistas son un excelente ejemplo de lo que es ser un egresado en agrociencias. Nos mostrarán cómo junto con su tutor, profesores, colaboradores, lograron abordar una problemática concreta en un territorio. Nos contarán sus experiencias y aprendizajes con las comunidades rurales en donde realizaron la investigación. Los estudiantes cuando ingresaron al doctorado o a la maestría en agrociencias pueden escoger una de las cinco líneas de investigación o de énfasis. Y es desde este enfoque disciplinar que van apoyándose, además de diferentes áreas de conocimiento y en las comunidades en donde aprenden también a reconocer y utilizar sus saberes tradicionales. En este webinar, estudios en agrociencias, aprovechamos la oportunidad para presentar los resultados de dos de nuestras líneas de investigación y de énfasis. Y en los siguientes vamos a continuar con las otras líneas, así que los invitamos a estar pendientes de nuestro próximo webinar. A continuación, las doctoras Rosalina González y Ana Cecilia Romero, coordinadoras de la línea de investigación en estudios agrarios y ambientales y la línea de agricultura sustentable, se presentarán e introducirán a los conferencistas de sus líneas. Cualquier pregunta o situación que se presente, estaremos atentos en el chat para no interferir con las conferencias. Los conferencistas al finalizar responderán a sus preguntas y también podrá, podremos facilitar un certificado a finalizar el webinar. Los invito entonces a, ay, adicionalmente no se les olvide, ingresar a la página de la SAGE.edu.co, revisar la información de nuestros programas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y claro, especialmente nuestros programas del doctorado y maestría en agrociencias. Allí encontrarán los detalles del perfil, la malla curricular y cómo iniciar la inscripción. Es muy fácil y todo está en la página. Recordemos que todos los programas de nuestra universidad ofrecen una beca solidaria al 30%, es decir, el 30% del valor de la matrícula en esta época de pandemia. Además, no hay cobro de inscripción. Bueno, no siendo más, doctora Ana Cecilia tiene la palabra. Rosalina primero. Rosalina. Inicia Víctor, por favor, para que presentes a Víctor. Entonces, te presentes. Bueno. Buenas tardes. Soy Ana Cecilia Romero. Soy la coordinadora de la línea de agricultura sustentable de los programas de maestría y doctorado en agrociencias de la Universidad de la SAGE. Soy doctora en agroquímica de la Universidad Federal de Visosa en Brasil. Y tengo una maestría en agricultura tropical sostenible con énfasis en agroecología del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Cate. Mi experiencia está basada en el manejo integrado de cultivos, en la producción agrícola sustentable y en el establecimiento de protocolos de buenas prácticas agrícolas para diferentes cultivos. Y el análisis de residuos de agrotóxicos en suelos y biorecuperación de suelos a través de BioShark. En este momento me placer presentar a nuestro egresado, Víctor Elías Armena Mosquera. Él es ingeniero agroforestal de la Universidad de Chocó. Tiene una maestría. Somos compañeros de maestría del mismo centro del CADI, del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. Pero su maestría es en agroforestería tropical y terminó el doctorado en nuestro programa de agrociencias de la Universidad de La Sánchez. Él va a presentar su tema titulado de investigación, valoración del servicio ambiental de almacenamiento y fijación de carbono en bosques y sistemas agroforestales con cacao en territorios de comunidades afrodescendientes del departamento del Chocó. En este momento damos paso a Víctor para comenzar su presentación. ¿Listo? ¿Inicio? Listo. Puedes empezar. Como lo dijo la doctora Ana Cecilia, mi nombre es Ikeria Salmina Mosquera, estudiante y doctorado en agrociencias. Tengo el gusto de presentarles hoy el estudio titulado de valoración del servicio ambiental de almacenamiento y fijación de carbono en bosques y sistemas agroforestales con cacao en territorios de comunidades afrodescendientes del departamento del Chocó, Colombia. Este estudio contribuyó con el doctor Hernán Andrade y pertenece a la línea de investigación de agricultura sustentable. A su vez, este estudio se realizó con tres capítulos que hicieron relación a tres objetivos específicos. Específicamente, el primero tuvo que ver con la composición forestal y estructural y diversidad del bosque plurial tropical de la subbuenca de Alborúdor, municipio de Quinto, Chocó, Colombia. El segundo, se estimó el valor a pagar por el servicio ambiental de almacenamiento y fijación de carbono en bosques y sistemas agroforestales con cacao en el mismo área de Esturo. Y por último, se hizo la valoración del servicio ambiental de almacenamiento y fijación de carbono en bosques y sistemas agroforestales. Es por cuestiones de tiempo, solamente les voy a presentar el tercer capítulo. No obstante, vamos a hacer uso de información del capítulo anterior. Como introducción, tenemos que el departamento de Chocó posee algo más de 3.8 millones de hectáreas de bosque natural. Esto, digamos, de una a otra vez, presenta una oportunidad. Igual, presenta una reserva de carbono con medio de 106.8 toneladas de carbono por hectárea. Y a su vez, es una oportunidad como una opción de conservación de estos bosques a través de la implementación de proyectos de pago por servicio ambiental. La idea es vender créditos de carbono, que con esos dinóveros, ojalá, se inviertan en proyectos sociales, productivos y turísticos, de tal forma que se pueda contribuir a desarrollos socioeconómicos de las comunidades asentadas en el departamento de Chocó. Como planteamiento del problema, tenemos que en la última década, el departamento de Chocó viene apareciendo en los primeros lugares donde se presentan alertas tempranas por deforestación. Es de allí que vemos cómo en el 2018, de los 25 municipios que a nivel nacional presentaron alertas tempranas por deforestación, 15 de ellos eran del departamento de Chocó. Siguiendo con el planteamiento del problema, vemos que en el periodo del 2010, la tasa de forestación del departamento de Chocó tuvo un poco más de 185 mil hectáreas por año. Con una tasa de 0.6 por ciento por año, según el IDEAM 2011. Las causas, en un 75 por ciento, la ganadería y el aprovechamiento forestal, y en un 25 por ciento, principalmente minería y el medio municipio. El problema central al cual responde este estudio, vemos que son escasos los estudios que tienen potencial de almacenamiento y generación de carbono en los ecosistemas boscosos del departamento de Chocó, y más aún, los que valoran económicamente el servicio ecosistémico. Las características del área de estudio. Vemos inicialmente ubicar la subvenca de Río Munguido, esta franja verde clara que ustedes ven aquí. Que queda a todo el frente del casco urbano del municipio de Quito, el cual lo divide el Río Atlántico, Majestuoso Río Atlántico. Entre las características tenemos que esto, la subvenca de Río Munguido, tiene un poco más de 60 mil hectáreas, con una altitud que es de los 54 en la desembocadura del Río Munguido, hacia Río Atlántico, y una máxima de 200 metros del mar. Importante destacar que es una zona de vida de bosque poluvial tropical, donde se presentan altas precipitaciones, como la vemos ahí. Las precipitaciones oscilan entre los 4 mil y los 10 mil milímetros al año, una temperatura de 26 grados centígrados, y una omega relativa que supera el 93%. También es importante destacar que estas áreas, por ley 70, que es la ley a través de la cual se le reconoce tierra a las comunidades afrodescendientes, este territorio completamente, la subvencia de Río Munguido, pertenece al Consejo Comunitario Mayor del Carneo de Atrato, llamado, por su sigla, Cocomacia. El objetivo, la ejecutiva y la hipótesis de este capítulo. El objetivo es estimar el valor a pagar por el servicio ambiental de almacenamiento y fijación de carbono en bosque y sistema ambiental de Coca-Cola. A hipótesis tenemos la evaluación de la rentabilidad y las actividades productivas de mayor importancia económica en el subvencionario río Munguido, determinan el valor a pagar por el servicio ambiental de almacenamiento y fijación de carbono. Al final vamos a ver qué sirve, vamos a comprobar este contexto. Como metodología, tenemos inicialmente la selección de las unidades de muestreo. Para seleccionar las unidades de muestreo, se tuvo en cuenta el plan de manual ambiental de pozo comunitario Cocomacia, al cual pertenece esta área de estudio, el plan agropecuario municipal de Equipto, más actualizado. A través de estos documentos y algunas entrevistas, logramos determinar que las actividades productivas de mayor importancia económica en el área de estudio son los sistemas de producción agrícola, plátano, yuca, piña y caña, el sistema agropecuario con cacao y el aprovechamiento de madera. Vemos cómo, entonces, aquí en el área de estudio, los puntos verdes, que son los cultivos de plátano, los fucsia, son los sistemas agroforestales, los amarillos son piña, las violetas son yuca, y los verdes que vemos acá, caña. Además de eso, está ubicado el punto donde se estableció la parcela para hacer el inventario al 100%. Fueron seleccionadas cinco unidades de producción de una hectárea para los sistemas de producción agrícola y los sistemas agroforestales y se seleccionaron 100 hectáreas para las actividades de producción de madera. En el análisis financiero de las actividades productivas, se tuvo en cuenta la tasa, una tasa de interés de 4,25% al año, según Banco de República 2018, un ciclo productivo del sistema agroforestales con cacao de 20 años, los sistemas de producción agrícola, plátano, duca, piña y caña, a 4 años, por ser transitorio, transitorio, perdón, y un ciclo de corta o turno de aprovechamiento de madera a 30 años, según resolución 0490 del 2016 Ministerio de Ambiente. Seguimos con el análisis financiero en cuanto a los sistemas de producción agrícola y sistemas agroforestales. Se realizaron encuestas, una vez identificadas las unidades de producción, se realizaron entrevistas en cada unidad productiva para obtener información en cuanto a localización geográfica, información familiar, manejo agronómico, los cultivos, costos de mano de obra, insumos, materiales, transporte, la producción y los precios de venta. En cuanto al aprovechamiento de madera, se realizó un inventario forestal al 100% en un área desinventaria, según el Ministerio de Medio Ambiente en el 2002, la composición florística del inventario estadístico del bosque, se sacó el capítulo número uno de este estudio, se hicieron entrevistas realizadas a las profesionales de eco de Chocó, madereros, propietarios encerrados, con el objetivo de poder definir las especies de interés comercial. Hay una aclaración aquí, es que, bueno, el estudio de composición florística arrojó aproximadamente 82 especies, de las cuales se lograron sacar las especies de interés comercial. Para hacer el inventario al 100%, se estableció una unidad de muestreo de 100 hectáreas. Inicialmente, lo que se hizo fue tomar el punto a que está en el mapa, a partir de ahí, medir mil metros hasta sacar una cuadrícula de esa cuadrícula, lo cuadro de esta parcela del 100%, de mil por mil, perdón, la cual fue subdividida en subbloques de 250 por 250 para 6,25 hectáreas cada subbloque, por un total de 16 subbloques, los cuales fueron bautizados o denominados a través de la combinación de números de 1 a 4, de letras de la A a la D como a la B en el 4. Posteriormente, lo que se hizo fue identificar a partir del subbloque, el subbloque 1 a, iniciar el inventario a través de fajas que nos permitieron incisar, ir haciendo el inventario en donde se fue tomando el diámetro a la altura del pecho y la altura de todos los individuos mayores a 50 centímetros. ¿Por qué 50 centímetros? Porque es el diámetro mínimo de corte. Y aquí lo que queremos es inventariar madera, digamos, volumen comercial, que es madera que es la que se comercializa a través de trozos. Posteriormente se hizo la estimación del volumen. También se inició por el área basal, la cual utilizó las variables diámetro a la altura del pecho al cuadrado. También se estimó el volumen comercial, se utilizó las variables área basal, altura comercial y factor fórmico. El factor fórmico, pues, es un valor que aquí, Álvaro, en 1971, estableció para los bosques o bosques húmenes tropicales, que fue en su punto 4. Posteriormente se estimaron los costos y los beneficios de las actividades productivas. Con la recopilación de las impuestas, se calcularon los costos totales de los mercados brutos. Se utilizaron las siguientes ecuaciones, cuando se hizo la sumateria, los costos o las cantidades de insumos de mano de obra, multiplicado por el precio de los insumos y el precio de la mano de obra. Por el lado de los beneficios brutos, pues, igual se hizo la misma operación, casi la misma fórmula, variando, digamos, la cantidad de productos, que sería QJ, y los precios de venta del producto, que es QJ. Posteriormente se evaluó la rentabilidad de las actividades productivas, para que utilizaron los indicadores financieros, el valor presente neto, la rentabilidad de su beneficio oposto, y la tasa interna de retorno, como la ven ahí, por su respectiva fórmula. Se hizo la estimación del valor del servicio ambiental, de fiezo y almacenamiento de carbono, digamos que en el caso de los sistemas de producción agrícola, plátano, yuca, pina y caña, y los sistemas agroforestales, se dividió el valor presente neto, entre el número de daños del ciclo productivo, en este caso, para el sistema agroforestal con cacao, 20 años, para los otros 4 años, y se sacó el valor neto, en el caso del aprovechamiento de madera, pues se dividió por 30 años, que ese turno de aprovechamiento se tuvo en cuenta, para poder obtener el valor neto de año. También se compasen los valores de la actividad productiva, de mayor rentabilidad, digamos, las seis actividades productivas, hubo una que tuvo mayor rentabilidad, la otra que tuvo menor rentabilidad, se determinaron los valores mínimos y máximos de los servicios ambientales, de protección del uso hídrico, protección de la biodiversidad, almacenamiento y situación de carbono, y protección de la belleza cero, con 42, 24, 18 y 17% de importancia relativa, respectivamente, según el portal hora y amigas, en 1929. Por último, para estimar el valor a pagar, hectárea a año, por el servicio de almacenamiento y fijación de carbono, de los bosques, siendo bosque primario, bosque secundario, y el sistema de oro forestal con cacao, que es bueno, los sistemas de uso, de la tierra evaluado, que existen en la zona del área de estudio, se dividieron el mínimo y el máximo, entre las tasas de fijación de carbono, de este ecosistema. Las tasas de fijación de carbono, como dice ahí, las obtuvimos a través del capítulo 2 de este estudio, que más adelante lo vamos a ver. Como resultados, tenemos principalmente que el capítulo 1, donde hicimos el estudio de composición florística, permitió obtener, digamos, y aquella agente de vista que tuvimos con los funcionarios de Cochocó, que es la Corporación Autónoma, para el Banco de los Recursos de Chocó Naturales, perdón. Eso les hizo entrevista a expertos, y entonces, de todas esas 82 especies, solamente logramos identificar ocho, que fueron las de mayor interés comercial. Esas ocho fueron las que se inventariaron, si se tuvieron en cuenta, se inventaron al 100%. Se tuvo un total de 423 individuos, con un total, de volumen, en metros cúbicos, de 3128.4. Y una media por hectare, de 32.3. Los costos y beneficios de las actividades productivas de mayor importancia económica. Vemos cómo el cultivo de plátano, que tuvo el mayor beneficio bonito. También vemos que el cultivo de piña tuvo el mayor beneficio bruto, pero también no tuvo los mayores costos superativos. Y, por último, tenemos el aprovechamiento de madera, que tuvo el menor beneficio, lo cual es bueno. ¿Por qué? Porque lo que queremos implementar proyectos de pago por servicios ambientales, pero eso conlleva a que tendremos que hacer un trabajo de concientización y parte de esta información la que nos va a ayudar a eso. Con los madereros, donde habrá que explicarles y hacerles entender que esa actividad realmente no es de la... Si es rentable, pero existen otras actividades que se están ejerciendo en las zonas que tienen más rentabilidad. Aparte de eso, no estamos teniendo en cuenta aquí el hecho de que en todo esto existen unos intermediarios que hacen que les lleguen menos ganancias o menos beneficios a los madereros de la zona. La rentabilidad de las actividades productivas de mayor importancia económica tenemos que, de acuerdo con los indicadores financieros utilizados, la de mayor rentabilidad es el huecánico y los de menor, los sistemas agrofretales con cacao y el aprovechamiento de madera. Aquí se preguntarán ustedes ¿por qué los sistemas agrofretales con cacao? Logramos identificar que la gran causa de que tenga tan más rentabilidad es que el manejo, falta de capacitación, también influye mucho tanto el manejo productivo como tal, como el manejo post cosecha del producto. Por ejemplo, se obtiene en promedio por esta área que no sube 250 kilogramos de cacao cuando estamos hablando en el mismo departamento de Chocó hay parcelas que obtienen 600, 800 kilogramos por hectárea. Estamos viendo aquí que si realmente se mejora el manejo entonces vamos a tener una rentabilidad del cacao mejor y dejamos en la cola como tenemos en los aprovechamientos del manejo. para el servicio ambiental evaluado o los servicios ambientales evaluados se evaluó la protección del recurso hídrico la protección de la biodiversidad la masa de nitificación de carbono y la protección de la biosexión vemos que hay un rango mínimo y máximo en cuanto al el servicio ecosistémico que nos interesa que es la masa de nitificación de carbono que va de 36 mil 600 pesos a 250 y esto en dólares como 11.5 y 81.5 un rasgo bastante bueno vemos aquí también que este 203.4 que es la rentabilidad o ganó presente en esto en actividad de la rentabilidad que es el sistema de oferta con cacao y el de mayor que es el de plátano son los que realmente determinan el valor del sistema ambiental del servicio ambiental de la sanidad de nitificación de carbono y el de los otros tres vemos ahora los valores a pagar con tonelada de dióxido de carbono equivalente en los bosques primarios bosques secundarios y el sistema de oferta con cacao entonces vemos que en el bosque primario tenemos que oscila entre 4 y 27 dólares entre el bosque secundario de 5 a 37 y el sistema de oferta con cacao de 9 a 63 hay que destacar aquí el porqué en el sistema de oferta con cacao y si realmente se hace el esfuerzo de que se reduce mejor ese manejo es decir que tiene mayor rango debido a que a diferencia de los otros dos tiene unos valores adicionales que son la venta de un cacao cuanto a conclusiones tenemos que el precio internacional de la tonelada de dióxido de carbono equivalente es 26 dólares para el 2019 se encuentra entre los rangos que presentan los sistemas de uso del suelo valuado en el estudio que va de 4 a 81 los valores a pagar presentados en el presente estudio se convierte en una herramienta de la mecotécnica de sanción para los recursos comunitarios del área de estudio ante la posibilidad de implementación del proyecto de PSA aquí es importante aclarar o tener en cuenta que digamos que llegan muchas ONGs llegan del mismo gobierno con iniciativas para implementar proyectos como esto y por ejemplo ya tenemos los procesos comunitarios que hacen parte del área de estudio que ya tienen un estudio que es para ello una herramienta que les permite negociar es decir que esto no es que le imponen un precio al cual le van a pagar sino que esto de una u otra forma da un valor que es contextualizado según al mercado o la economía que se va a tener en la zona este es digamos el elemento fundamental que tiene este trabajo que permite estimar o tener en cuenta un valor que sale de las actividades económicas de la zona y que no es un valor que se esconde en una oficina o que lo esconde en Europa o que lo esconde en Europa desde el punto de vista ambiental y económico es más conveniente para los recursos comunitarios que aprovechen y que aprovechen la madera de sus bosques debido a su baja rentabilidad la rentabilidad de mayor importancia con los valores a pagar por los servicios ambientales aquí vemos que respondemos directamente a la hipótesis de las días atrás las actividades productivas de mayor importancia económica en los resultados son rentables debido a que presentaron un banco mayor que cero en relación a un beneficio costo mayor que uno y una actividad superior a la tasa de mercado utilizado el aprovechamiento y venta de la madera de las especies de mayor interés comercial existente en el área de estudio hicieron posible la evaluación financiera y la rentabilidad de las actividades de aprovechamiento por esta muchas gracias bueno muchas muchas gracias Víctor por tu presentación me permito presentarme mi nombre es Rosalina González Forero tengo mi doctorado en ingeniería con énfasis en ingeniería ambiental en tema de suelos contaminación de suelos llevo trabajando con la universidad de la Salle 19 años y en ese momento me desempeño como coordinadora de la línea de investigación de estudios agrarios ambientales del doctorado y la maestría en agrociencias en esta línea en particular se desarrollan procesos investigativos en torno a la priorización de soluciones técnicas políticas y socioeconómicas a problemas agrarios ambientales en los territorios rurales es así como me permito dar la bienvenida a la estudiante hoy ya nuestra regresada Diana Janet Peralta a Dianita la conozco ya hace varios años Diana desarrolló un trabajo denominado viabilidad socioecológica y ambiental para el establecimiento de un programa de aviturismo en el bosque de Morichal en Cumaral Meta fue un trabajo que tomó bastante tiempo es un trabajo socioambiental agrario es hermoso porque ella se tomó la tarea de trabajar con comunidades y es precisamente eso lo que hacemos aquí en la Universidad de La Salle les recuerdo también que hay una sesión de preguntas y ustedes pueden escribir las preguntas en el chat que se encuentra en la ventana de preguntas en el costado derecho de la ventana entonces Diana te cedo la palabra para que nos expliques tu proyecto gracias muy buenas tardes mi nombre es Diana Peralta yo soy médica veterinaria egresada de la Universidad de La Salle y también pues egresada ya del programa de agrociencias en la línea de estudios rurales y ambientales yo inicialmente ingresé al programa de la maestría con el fin de darle todo el componente disciplinar e investigativo que venía desarrollando en trabajos de SOCRIA y en trabajos de estudios ambientales con corporaciones regionales hace ya un tiempo y pues el trabajo que desarrollé ya como ven la doctora Rosalina hizo la presentación es viabilidad socioecológica y ambiental para el establecimiento de un programa de aviturismo en bosque de Murichal en Cumaral Meta La ganadería de la región de los Llanos Orientales se ha caracterizado por el conflicto ambiental que representa el establecimiento de las pasturas que compiten con la biodiversidad por el uso del suelo de ahí surge el problema que dio inicio a esta investigación la pérdida de biodiversidad limita el aprovechamiento de los recursos naturales de manera sostenible y facilita por otro lado la pérdida la degradación de otros recursos por el uso indiscriminado y mal orientado de los mismos por tanto el objetivo del estudio fue determinar la viabilidad socioecológica y ambiental para el establecimiento de un programa de aviturismo en la restauración ecológica y valoración de los servicios ecosistémicos presentes en el Caño El Oso en la vereda de Chepero del municipio de Cumaral Meta el aviturismo consiste principalmente en una actividad que busca la observación y identificación de las aves mientras se disfruta en la naturaleza en el hábitat donde éstas se encuentran es totalmente amigable con el ambiente ya que aparte de mantener las especies más interesantes se debe conservar los ecosistemas enteros protegiendo así toda la biodiversidad que estos albergan además de los servicios ambientales que ellos prestan Colombia reporta 1900 especies de aves que habitan en el territorio las cuales 79 son endémicas y 193 casi endémicas para el Global Big Day de este año se reportaron 1445 especies lo que permite al país mantener su primer puesto en torno a la biodiversidad de aves a nivel mundial el proyecto fue realizado en el departamento del Meta en el municipio de Cumaral en la vereda de Chepero en los tributarios del Caño El Oso en la finca La Represa como contexto ecosistémico se trabajó sobre un bosque de morichal que se encuentra en uno de los caños conexos al Caño El Oso y en un bosque de galería la conformación ecosistémica en las sabanas de la Orinoquía igual en esta finca se encuentra un cuerpo de agua bien sea un lago o un caño unas sabanas unos bajos inundables unos bosques de golería morichales o bosque de morichal el bosque de morichal se caracteriza porque está poblado principalmente por la palma Mauricia Flexosa no sé por qué está corriendo esto solo ya la metodología a usar fue la valoración integral de la biodiversidad y servicios ecosistémicos BIFSE que está propuesta por el Instituto Alexander von Humbold desde el año 2014 en el que el bosque o el sistema ecológico socioecológico a estudiar entiende tanto el sistema social y el sistema ecológico como un solo sistema y busca determinar las relaciones que se dan entre la dimensión humana y la dimensión ecológica para delimitar y reconocer los servicios que presta el ecosistema presenta cuatro fases que es la valoración ecológica y ambiental la valoración monetaria la valoración sociocultural y el reconocimiento de los trade-offs la valoración ecológica y ambiental se realizó desde la zona crítica para dar la línea base en los servicios que presentaba el bosque de morichal como servicios de aprovisionamiento de regulación de soporte cultural para determinar la integridad del paisaje y la capacidad de cargo turística del ecosistema la valoración monetaria o económica se realizó desde la economía ambiental mediante el estudio de precios de mercado realizando un estudio de mercado y un plan de negocios la valoración sociocultural permite mirar la percepción de los actores sociales y entre el sistema socioecológico para determinar asimetrías de poder uso de los servicios ecosistémicos limitantes institucionalidad para determinar las unidades prestadoras de servicios ecosistémicos por último reconocimiento de los trade-off es la elección de unas opciones sobre otras al momento de gestionar el territorio donde se dan asimetrías en las que prima una elección sobre otras entonces se determinan los trade-off entre servicios ecosistémicos espaciales entre beneficiarios y temporales y de esto surge un mapa mental que da el resumen completo al trabajo la zona crítica de donde se trabajó todo lo que fue el componente ambiental y ecológico es reconocida como el espacio que se comprende entre el subsuelo y la copa de los árboles y todos los componentes que se encuentran en esa zona por lo tanto se estudió suelo agua clima flora y fauna perdón esta cosa volvió a salir disculpenme un momento por favor entonces en el suelo se encontraron suelos ácidos característicos de la región de la Orinoquía se tomaron muestras de suelo de diferentes zonas ecosistémicas las pasturas que era la parte de interés porque la producción ganadera lo que primordial es principal en esa zona muestra que los suelos tienen muy poca cantidad de nutrientes lo que también va a limitar la producción de material vegetal y por ende la producción ganadera en el bosque de Morichal esta composición de nutrientes es un poco más alta y además de eso posee un buen porcentaje de materia orgánica que compensa los resultados de los nutrientes básicos que tiene el suelo con respecto al agua es importante notar que se observan contaminación por escorrentía de la materia fecal del ganado en los cuerpos de agua que se encuentran en la zona con respecto al clima pues es un clima de pie de monte llanero que se caracteriza por tener un régimen de lluvias monomodales teniendo el mayor número de precipitaciones entre noviembre y marzo y una humedad relativa bastante similar entre periodos secos y lluviosos que ronda entre el 75 y el 81% bueno con respecto al componente biótico un 35% de las especies encontradas fueron de aves 27% de plantas 13% de insectos 10% de reptiles 8% de mamíferos 4% de anfibios y 2% de peces con respecto al componente forestal pues se encontró que era un bosque de morichal asociado a un bosque de galería a lo largo del caño el oso que se encuentra en el predio principalmente principalmente las especies de mayor frecuencia pues fueron las de mauricia flexosa pues es la palma de morich con respecto a aves se encontraron 37 especies de aves en los 8 meses que se hicieron los recorridos 13 órdenes 22 familias 1115 individuos la familia más dominante la paseriforme la especie de mayor abundancia el aeronáutis montivagos o el vencejo de relativa interés para el aviturismo la garza tigre y el pechirrojo es importante anotar que estos resultados hubieran podido ser mejor si no hubieran cerrado la carretera el proyecto se vio bastante limitado por el cierre de la carretera ya no el año pasado con respecto a los mamíferos se encontraron de esa especie de mamíferos de importancia caliceus ornatus que es endémico y mirmecophaga tridáctila que es el oso hormiguero pues que está vulnerable dentro de la caracterización que le da la perdón que le da la IUCN como vulnerable en peligro de extinción con respecto a los macroinvertebrados acuáticos que se utilizaron para medir el índice de BMW se encontraron tres especies de muy bajo puntaje lo que indica que las aguas son contaminadas o muy contaminadas y al hacer el análisis de varianza junto con los análisis físico-químicos de agua se encontró que había una relación entre estas familias con los contenidos de nitritos en el agua lo que determinamos que es muy posible debido a la contaminación del agua por la materia fecal la escorrentía de la materia fecal en los cuerpos de agua presentes en la zona con respecto a la fragmentación del paisaje se hizo bajo la metodología de Corín Lancove se estimó un cuadrante de 5.600 hectáreas la finca tiene 80 hectáreas que corresponde al 1.6% de todo este cuadrante se determinó un grado de fragmentación del 0.22% que está categorizado como insularizado y un índice de Vogelmann de menos 4.6% que determina que hay una continuidad espacial mínima y no se pueden garantizar la supervivencia de las especies y el intercambio continuo de los genes como vemos hay muy poco espacio en bosque que es este verde oscuro y no hay conectores de bosque que permitan ese intercambio de especies se encontró 73% de áreas agrícolas heterogéneas 22% de bosque de galerías solo 1.7% de áreas húmedas 0.7% de tergino urbano discontinuo y 3% de cultivos permanentes representado en palma para determinar la integridad ecológica entonces el trabajo se realizó con el apoyo del semillero de investigación en zona crítica que está formado tanto por ingenieros ambientales y biólogos de estudiantes de biología de la universidad y junto con la comunidad se trabajó mediante encuesta y entrevistas a profundidad sobre cómo se ven los servicios ecosistémicos prestados por el humedal o en este caso por el bosque de morichal y el caño el oso determinando que uno de los principales servicios son la provisión de agua pero que su tendencia tiende a degradarse así como la del hábitat para especies donde también se ve que la tendencia en las encuestas realizadas es a una degradación de la biodiversidad por la caza de los animales adicionalmente mediante cartografía social se determinaron las unidades prestadoras de servicios ecosistémicos con la comunidad y con algunas personas encargadas a nivel municipal de el desarrollo agrario entonces se determinaron unidades de servicios degradadas sobre todo por ruptura de los corredores biológicos en bosque para establecimiento de cultivos y pasturas así se determinó también la capacidad de carga turística se diseñó un sendero que es este que ustedes ven aquí en azul de 4184 metros se pretende también establecer dos torres de avistamiento de aves para no intervenir el bosque ni hacer caminatas internas para que no haya perturbación de las poblaciones y con esto se determinó la capacidad de carga física que está tanto por el número de visitantes posibles que pueden ser recibidos por superficie y distancia entre visitantes y horas del día que va a estar abierto el parque la capacidad de carga real que está determinada por esa carga física multiplicado por factores como lo son la erodabilidad la precipitación los días de lluvia para este ecosistema nos dio perdón 46 visitas días y la capacidad de carga efectiva ya está con respecto al personal y a las instalaciones que se van a trabajar la idea en este proyecto es poder montar un hotel basado en glamping para la viabilidad económica entonces se hizo un estudio de mercados teniendo en cuenta hoteles y zonas de avistamiento que estaban relativamente cercanas o que están en el departamento del Meta o en el departamento del Casanare dentro de los criterios de decisión económica pues tiene una TIR el proyecto 2.85 y una BAN de 33.738.000 esto indica que el proyecto es viable económicamente con respecto a la matriz DOFA que da como el resumen de la viabilidad económica del proyecto pues encontramos como oportunidades con establecimiento de un programa de reforestación y ganadería sustentable con este proyecto se van a reforestar 10 hectáreas dentro de la finca y ya también trabajando con otros ganaderos ellos también van a ingresar al proyecto de reforestación se trabaja con comunidades menos favorecidas se acompaña hay acompañamiento de entidades gubernamentales a nivel local nacional e internacional y se establece una reserva natural de la sociedad civil con respecto a la evaluación socioecológica se realizó cartografía social entrevistas semiestructuradas y mapeo participativo comunicadario las entrevistas y los recorridos todo fue grabado y se realizó una sistematización de experiencias mediante el programa en vivo ese programa permite que a partir de esas grabaciones se midan las frecuencias de las palabras y en algo la intensidad con que se dicen esas palabras por parte de los entrevistados entonces para el caso del ecosistema entonces vemos que la palabra más usada es agua igual aquí ya con cada uno de los servicios ecosistémicos vemos que la palabra que más influye es agua y de ahí empieza a reconocerse lo que hablábamos de los trade-off que el servicio es de mayor uso el que tiene mayor conflicto para este caso tanto para aprovisionamiento regulación y soporte es agua para los servicios culturales son los programas que la alcaldía está estableciendo y también mira el número de referencias que se hacen en las entrevistas con respecto a los servicios ecosistémicos que presta el bosque de Morichal por último con toda esta información se hace un mapa mental un mapa mental donde se toma cada uno de los servicios ecosistémicos y se hacen las relaciones de las comunidades de los resultados de las entrevistas con la realidad de la línea base tanto ambiental como ecológica por último como conclusiones el proyecto de avisturismo en la finca La Represa es viable desde los aspectos socioecológicos y ambientales como alternativa para generar programas de restauración ecológica del bosque de Morichal y el ripario del caño el oso como línea base el ecosistema ha sido altamente intervenido por la actividad ganadera la calidad del suelo donde se encuentran establecidas las pasturas es pobre en nutrientes y está limitada la absorción de los mismos por la planta y por ende por el animal el agua es el principal factor limitante para la conservación de los bosques de Morichal y la galería del caño el oso y adicionalmente es el recurso natural que pone en evidencia conflictos socioambientales entre diferentes actores de la comunidad la biodiversidad alfa del bosque se encuentra afectada el parche de bosque presente en la finca es de solo 1.4 hectáreas que están conformados principalmente por palmas de la especie Mauricia flexosa pero que aún conserva especies de interés de conservación como la virola sorinamensis la bifauna presente está conformada por 37 especies de interés y es importante establecer restablecer la conectividad de los corredores biológicos en la zona el estudio socioecológico demostró que el principal servicio ecosistémico que causa conflictos es el aprovisionamiento de agua los habitantes de la zona carecen del recurso para su producción agropecuaria lo que limita la productividad de sus predios y lo más importante de las agrociencias el proyecto aporta el conocimiento de la línea base de la zona crítica para la región del pie de monte de la orinoquía mediante un estudio interdisciplinar de los diferentes componentes y dando soluciones alternativas que mitiguen el impacto de las actividades antrópicas especialmente la ganadería sobre sistemas estratégicos muchas gracias y quiero ya que estoy aquí agradecer a los estudiantes del semillero de investigación que me acompañaron en este trabajo a Katherine a Sergio y a Esteban que sé que me están viendo y me están escuchando muchas gracias gracias Diana por la presentación de tu trabajo ahora seguimos con nuestra egresada del programa de doctorado en agrociencias el sabiatriz Fonseca Santanilla ella es química de la Universidad Nacional de Colombia tiene una maestría en docencia de la química de la Universidad Pedagógica Nacional y ahora egresada de nuestro doctorado en agrociencias su trabajo se titula evaluación in vitro e en vivo del almidón resistente de raíces tuberosas y tubérculos como base para la construcción participativa de una propuesta agroindustrial puedes empezar no te escuchamos no se escucha no se eso sí sí Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. 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 Y ahora sí. Listo. Gracias. Listo. ¿Ahí ya está bien? Listo. Bueno, entonces... Listo. Buenas tardes para todos. Entonces... Ay, perdón. Buenas tardes para todos. Entonces, mi presentación se llama Evaluación in vivo e in vitro de almidón resistente obtenido de raíces tuberosas y tubérculos andinos como base para la construcción participativa de una propuesta agroindustrial. La directora de este trabajo es la doctora Liliana Lucía Betancur López. Bueno, algo sucede con mi computadora ahora. Bueno, vamos a ver si en esta sí me deja porque es que algo pasa que no me la deja pasar. Ya. Ahora sí. Entonces, la directora del trabajo es Liliana Lucía Betancur López y quien les habla es Beatriz Fonseca Santanilla. En el agroecosistema andino existen una serie de raíces y tubérculos andinos. Tienen importantes propiedades, pero están en riesgo de erosión genética debido a que en la actualidad el mercado, el mercado y la sociedad no conoce de sus propiedades a pesar de que nuestros ancestros las usaban en forma medicinal y nutricional frecuentemente. El cultivo de algunas de esos raíces y tubérculos andinos ofrece múltiples ventajas dado que ellos son resilientes, son muy rústicos y ayudan la conservación de la agrodiversidad. De otra parte, con el fin de lograr preservar estos recursos tuberosos andinos, se ha planteado como estrategia de preservación y generación de valor agregado realizar su bioprospección para determinar qué metabolitos son importantes y tienen potencial, desarrollar procesos de transformación de esos metabolitos generando así productos de valor agregado como los almidones nativos y modificados. Uno de estos son el almidón resistente. El almidón resistente se considera una fibra dietaria y un biótico. El almidón resistente es un almidón no digerible para las enzimas digestivas, estimula el crecimiento de las bacterias benéficas y genera efectos positivos en la salud. Eso ha hecho que este producto en la actualidad sea de interés en los mercados a nivel mundial, tanto en alimentos funcionales como en alimentos fitness. Entonces, de otra parte, es importante saber que cuando reservamos estos recursos tuberosos andinos subvalorados y desconocidos, estamos ayudando a unidades agrícolas familiares, que son los que ahora conservan todavía su cultivo y se crean sistemas resilientes frente al cambio climático. En Colombia, 2 millones 160 mil hectáreas son de propietarios de menos de 5 hectáreas, es decir, que están en esta categoría de la unidad agrícola familiar, según el tercer censo nacional agropecuario. De otra parte, el objetivo general de este trabajo fue evaluar en vitro e en vivo el almidón resistente de raíces tuberosas y tubérculos como base a la construcción participativa de una propuesta agroindustrial. El abordaje metodológico de este trabajo se realizó tal como son las agrociencias de tipo interdisciplinar con un enfoque holístico empleando la triangulación metodológica. Se desarrolló simultáneamente investigación de tipo básico y aplicado e investigación de tipo participativo, siendo la investigación básica y aplicada el componente tecnológico del trabajo, y la investigación participativa el componente social. La triangulación metodológica lo que hace es que se trabaja en equipos multidisciplinarios desde diferentes fuentes de información y empleando herramientas propias de cada disciplina para poder así ver una realidad como es compleja y multifacética. Bueno, de esta manera entonces vamos a explicar primero el componente tecnológico del proyecto. El componente tecnológico del proyecto tiene en primer lugar como base el método científico y como fundamentos conceptuales en agrociencias. Entonces, estos son, digamos, las bases conceptuales sobre las cuales se basó el proyecto. Entonces, en cuanto al método científico, se me traba la pantalla. Por favor, un momento. Bueno, en cuanto al componente tecnológico, como les decía, todas las bases fueron el método científico y los fundamentos conceptuales de las agrociencias. Entonces, en primera, estuvo una serie de pasos que son estos. Primero, se seleccionaron y caracterizaron las materias primas que se iban a emplear. De otro lado, se realizó el diseño experimentar para la oposición del almidón resistente. Posteriormente, se caracterizó el almidón resistente obtenido psicoquímica y estructuralmente y también se le realizó una evaluación en vivo para ver cuáles eran los efectos del consumo de este almidón resistente obtenido. Se van a presentar los resultados principales únicamente. Respecto a las especies tuberosas, entonces encontramos que las tres que se seleccionaron entre 13 diferentes, su mayor contenido de carbohidratos, almidón y amilosa, que es una de las dos macromoléculas que compone el almidón y que es la de interés para obtener almidón resistente. Tenemos oxalis tuberosa rosada, que se conoce como ibia o oca, cana edulisquer, que se conoce como achira o sagú, e hipomonea batatas, que se conoce como batata popularmente. Las tres tienen un contenido mayor al 19,83 de carbohidratos, al 9,51 de almidón y al 29,42% de amilosa respecto al contenido de almidón total. En cuanto al diseño experimental para la obtención de almidón resistente, se presenta que fue un proceso biotecnológico y físico que nos permitió poner almidón resistente tipo 3, el cual es un almidón retrodegradado. No se puede decir aquí en detalle el proceso porque este es objeto de protección intelectual a nombre de la Universidad de La Salle ante la Superintendencia de Industria y Comercio como patente. Entonces, por eso no se puede describir el proceso que se optimizó. El rendimiento del producto, entonces, fue la batata 95%, la cana edulis 82% y para oxalis 86% en el proceso que se optimizó para cada una de estas especies. Como resultado, tenemos que para batatas se obtuvo almidón resistente de 46% peso a peso, cana edulis 48% y oxalis tuberosa de 45-37% y por el proceso también este almidón obtenido tiene fibra dietaria total mayor al 47-66%. Alistar y almidón de maíz de alta milosa son productos comerciales y lo que se hizo fue comparar los resultados de nuestro almidón con ellos y como ustedes pueden ver, compiten en almidón resistente y en fibra dietaria total, nuestros productos de nuestros tubérculos subvalorados. Bueno, nosotros tenemos también que hay otros productos comerciales como el Cristal Leal, Novelosa e Ilon 7 y esos tres también tienen contenidos inferiores o iguales a los de nuestros productos, lo cual se puede deducir que es muy competitivo. Una vez se obtuvieron estos almidones resistentes, se caracterizaron fisicoquímica y estructuralmente. En las pruebas fisicoquímicas se determinó la transparencia, el índice de absorción de agua, se probaron sus propiedades térmicas por análisis termogravimétrico y calorimetría diferencial de barrido, comprobando que tiene menor transparencia y menor hinchamiento y una mayor estabilidad térmica. En cuanto a la caracterización estructural, por infrarrojo y difracción de rayos X, se determinó el patrón cristalográfico tanto del almidón nativo como del almidón resistente, en lo que el almidón resistente pues cambia y en general por ambos métodos de dilucidación estructural se determinó un mayor incremento en la cristanilidad en la estructura de los almidones resistentes frente a los almidones nativos. Una vez se caracterizaron las moléculas de los almidones obtidos, la segunda parte fue realizar un experimento en vivo para poder ver cuáles eran los efectos del consumo de este almidón y si realmente tenía esas propiedades por las cuales se ha vuelto un producto comercial de interés. Entonces, para ello, se realizaron dos experimentos sucesivos de 35 días cada uno en el Centro de Biotecnología Agropecuaria del Sena en Mosquera. En un primer experimento, 360 pollos machos, los 308 de un día de edad, distribuidos totalmente al azar, 18 corrales en piso, 20 pollos por corral, 3 dietas con 0, 1 y 2% del almidón resistente tipo 3 de cana edulis obtenido anteriormente y 6 réplicas por tratamiento. Posteriormente, se hizo un segundo experimento con 360 pollos también de un día de edad, machos en igual distribución y dietas, fueron inoculados vía oral con o quistes vivos de eimeria de CPP. Eimeria de CPP es un plácito que causa la coccidiosis aviar, una enfermedad que causa muchas pérdidas a la industria avícola a nivel mundial. Esta inoculación se realizó el día 14 y 28 de edad, con el fin de verificar si nuestro almidón resistente generaba respuesta inmune positiva en los pollos en los cuales se realizó la inoculación. Acá pues fotos del experimento en vivo y en la parte de abajo, cuando estábamos inoculando vía oral a uno de los pollitos. Los parámetros o técnicos se registraron cada semana y las dietas basales suministradas eran maíz soya fortificadas con premezclas de vitaminas y minerales. Se realizaron mediciones de los siguientes indicadores biológicos de tipo metabólico y del sistema inmune para ver los efectos del almidón resistente. Estos indicadores, se traba la pantalla, entre los indicadores que nosotros tenemos, se midieron, están unos indicadores en sangre, no sé, la pude poner, como los indicadores en sangre como la glucosa, el colesterol total, colesterol HDL y anticuerpos como la inmunoglobulina A y M. Se midieron ácidos grasos de cadena corta en contenido secal, la micrometría intestinal. En cuanto al sistema inmunológico, el índice morfométrico de órganos linfoides, subpoblaciones de linfocitos e intraepiteliales. Los principales resultados, que solamente son los que se muestran acá, los que presentaron diferencias estadísticamente significativas, fueron los siguientes. El consumo de almidón resistente, mejoró el desempeño productivo. En el primer experimento, sin inoculación, hubo una ganancia de peso corporal superior en los pollos que consumieron almidón resistente. En el segundo experimento, donde se inocularon con eimeria, hubo una mejora en la conversión alimenticia, la eficiencia americana y la ganancia de peso corporal en los pollos que consumieron la dieta con 2% de almidón resistente. De otra parte, el consumo de almidón resistente, mejoró la micrometría intestinal del yeyuno en los dos experimentos y también incrementó los niveles secales de ácidos grasos de cadena corta y preferencialmente del ácido butírico. De otra parte, el consumo de almidón resistente, reguló el incremento del nivel de glucosa con la edad y incrementó los niveles de colesterol HDL en los pollos que consumieron la dieta del 2%. Las funciones de este colesterol HDL es llevar colesterol a glándulas y tejidos, transportar exceso de colesterol al hígado, proteger contra la inflamación de tejidos y estrés oxidativo y evitar acumulación anormal de colesterol en membranas celulares. Por esta razón, era tan importante o puede llegar a ser importante en salud pública este tipo de resultados. En cuanto a los indicadores inmunológicos, el consumo de almidón resistente incrementó el índice morfométrico de órganos linfoides como el vaso en el experimento 1 y en los pollos inoculados el vaso y la bursa. También incrementó los niveles de anticuerpos sin monoglobulina A y M en los dos experimentos y incrementó la población intestinal de células T, CD3 en el experimento 1 y CD3 y CD4 en el experimento 2. Estos son indicadores positivos que indican que el consumo de almidón resistente mejora algunos indicadores del sistema inmune. Finalmente, aunque se realizó en paralelo, se va a presentar el componente social del proyecto. La metodología del componente social fue un estudio cualitativo tipo estudio de caso era en este caso muy importante porque buscábamos cubrir las condiciones contextuales dado que necesitábamos tener la certeza que eran altamente pertinentes dentro del fenómeno de estudio. De otra parte, se emplearon herramientas de la innovación rural participativa del enfoque de medios de vida sustentable. La innovación rural participativa viene de la innovación acción participación del sociólogo colombiano Fals Borda y busca causar un impacto real en la comunidad rural potenciando las capacidades de esta comunidad mientras que el enfoque de medios de vida sustentable se considera las actividades, las potencialidades y los recursos que tiene cada comunidad rural para garantizar su bienestar y su permanencia en un territorio. Con las herramientas de estas metodologías se trabajó y las actividades que se realizaron fueron la selección del municipio objetivo del proyecto, la conformación del grupo de productores, el diagnóstico rural participativo y la formulación participativa de la propuesta agroindustrial. Una etapa final ha sido la búsqueda de fuentes de financiación. En cuanto a los resultados del componente social, el municipio objetivo seleccionado tuvo como criterio que se cultivaran estos recursos tuberosos seleccionados, que hubiera buen suministro de agua y energía, facilidad de acceso y movilidad, familias interesadas en participar y experiencia en trabajo asociativo. El municipio seleccionado fue Pasca, Cundinamarca, queda a 86 kilómetros al sur de Bogotá y a solo 30 kilómetros del Páramo de Sumapaz y posee climas desde el templado hasta el extra frío subhúmedo y el ecosistema subandino, andino, altoandino y páramo y cuenta con más de 16 asociaciones productivas. El grupo de productores quedó conformado por 20 unidades agrícolas familiares. Las veredas participantes son las que ustedes ven ilustradas acá en la gráfica, son siete diferentes y al proyecto se unió la asociación que se llama Aso Bosque Comercial, que tiene más de 300 afiliados. La propuesta agroindustrial entonces fue realizada a partir del diagnóstico rural participativo que fue realizado por medio de muchos talleres y actividades. Posteriormente se realizó un análisis DOFA, taller de problemas y soluciones y los participantes seleccionaron líderes que contribuirían con la redacción de la propuesta. La propuesta pues tiene todas estas partes, incluyendo la ubicación de la planta, dimensionamiento de la planta agroindustrial, cronograma de actividades, presupuesto y proyección del flujo de caja. En cuanto a la propuesta agroindustrial, se va a presentar aquí brevemente el resumen y cómo los objetivos principales o resultados esperados planteados por la comunidad. La propuesta consiste en implementar una agroindustria comunitaria para la producción de almidón nativo y resistente a partir de recursos tuberosos andinos cultivados en Pasca, Cundinamarca. Esta empresa será administrada por Aso Bosque Comercial y contará con el acompañamiento y veeduría de la Universidad de la Salle. Entre los resultados esperados, se tiene la producción orgánica con buenas prácticas agrícolas, la de los recursos tuberosos, una agroindustria eficiente y sostenible que se dedica a la producción de almidones nativos y resistentes, certificaciones de buenas prácticas de manufactura y sistema de gestión de calidad, un modelo de comercialización eficiente y sostenible. Lo más importante es que de lograrse se contribuiría con la mejora de aspectos económicos, sociales y de organización comunitaria del municipio. En cuanto a las fuentes de financiación, se han colocado puertas como la ventanilla de negocios verdes del Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Comercio, el Fondo Agro, la Cámara de Comercio, el Fondo Emprender y en agencias financiadoras internacionales, Coita de Corea y la Fundación Interamericana de Estados Unidos, donde ya se radicó la pista. Como productos del proyecto, se obtuvo el contrato de acceso a estos recursos genéticos y sus productos derivados con fines comerciales por parte del Ministerio del Medio Ambiente a nombre de la Universidad de la Salle por 20 años. Y se tiene la solicitud de dos patentes, almidón resistente a partir de estos tres tubérculos y pomona, patatas canadulis y oxales tuberosa y dos procesos diferentes de obtención. Y finalmente, pues, la propuesta agroindustrial participativa con la comunidad rural de Pasca, que ya está siendo radicada en varias entidades financiadoras. Como conclusiones generales del proyecto, se tiene que este estudio contribuyó a la identificación, caracterización y selección de especies de recursos tuberosos andinos como materias primas para obtener almidón resistente, escogiendo entre 13 recursos evaluados a hipomonea, batatas, canadulis y oxales tuberosa cultivados en el altiplano cundiboyacense. Logró establecer un proceso eficiente para producir almidones de hipomonea, batatas, canadulis y oxales tuberosa con un contenido de almidón resistente y fibra similar al de los productos comerciales. Se logró la construcción participativa de una propuesta agroindustrial asociativa para producir almidón nativo y resistente a partir de estos recursos tuberosos con familias productoras del municipio de Pasca. Si se logra cristalizar este proyecto, se puede generar impacto a nivel micro, mejorando la calidad de vida de las familias directamente involucradas a nivel meso al ir involucrando más participantes del municipio puede impactar en su desarrollo y a nivel macro, porque replicar esta iniciativa en otros municipios en jurisdicción sobre el páramo de Sumapaz se puede llegar con una buena alternativa frente al avance de la actual frontera agrícola que ocurre por actividades extractivas. Finalmente, hay que resaltar que este fue el primer estudio en presentar propiedades térmicas y estructurales comparativas de almidones nativos y resistentes de estos tres tubérculos andinos. Fue el primer estudio en reportar efectos positivos del consumo de almidón resistente de cana de ulisquer o achira sobre el desempeño productivo, la micrometría del yeyuno e indicadores metabólicos y el sistema inmune de pollos de engorde inoculados y no inoculados con eimeria. Y estos efectos positivos sobre desempeño y micrometría son de gran importancia en manejo nutricional. Los efectos observados sobre la glucosa y el HDL son relevantes en salud pública. Como trabajo futuro que nos deja esta investigación es que para que esta agroindustria llegue a ser una realidad aún se debe gestionar ante distintas instancias financiadoras hasta lograr obtenerla y desde la academia debemos acompañar estos procesos de diseño, construcción y piezas en marcha de la agroindustria, implementación de los sistemas de gestión de calidad y la consecución de sellos diferenciales que en este caso pueden ser de comercio justo, sello verde y de origen. Y pues finalmente asegurar el buen uso de los recursos obtenidos para generar sostenibilidad de la agroindustria. Finalmente pues se agradece a la Universidad de la Salle, en especial pues a la Vicerrectoría Administrativa que entre el 2016 y 2017 en cabeza del doctor Eduardo Ángel y el doctor Tobar apoyaron prácticamente todo el desarrollo experimental de este proyecto en lo cual pues no hubiera sido posible a Universidad Nacional de Colombia por los muchos análisis de laboratorio, al SENA y a una serie de colaboradores que acá se presentan y pues a más que nada, más que nadie quiero agradecerle a la doctora Liliana Lucía Betancourt por su aceptada dirección, por su acompañamiento permanente y por haber llevado este proyecto hasta su culminación. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a todos los conferencistas. Ahora vamos a activarnos todos nuevamente y vamos a empezar la sesión de algunas preguntas que voy a seleccionar de las que tenemos aquí en nuestro chat. Mientras que activamos a todos, Víctor, vamos a empezar con Víctor. Nuestro doctor Víctor Mena, doctor en agrociencias. Nos pregunta Elsa si estos cultivos realizados qué daños podrían producir en las tierras. Esa sería como una primera pregunta. También Sara de esa. José Wilson nos dice con respecto al material genético de los clones o híbridos, cuántas plantas podrían servir sembrarse en estos productores en esa zona. Además de qué manejo. Pues hay una recomendación muy general si pudiéramos hacerlo. Y también que si este modelo de producción de cacao puede considerarse como una compensación válida frente a la pérdida de las coberturas boscosas naturales de los polígonos de estudio, donde se realizó la investigación. Y finalmente, si el proyecto puede ser autónomo, que es tal vez una de las preguntas más amplias, que si puede ser autónomo, sostenible y rentable. No sé qué diría Víctor si nos puede rematar al final con esa respuesta. Gracias. Bueno, vamos por partes, ¿no? No se demora mucho para darle a los otros conferencistas, ¿no? Bueno. Bueno, entonces, inicio. Sí, gracias Víctor. Después seguimos en orden con Diana y con él. Bueno, listo. Ahí lo que me voy acordando. Con respecto a la pregunta que habría sobre los materiales genéticos. En el área de estudio se tiene en cuenta, se llaman estos materiales de cacao como criollos y forasteros. Criollos aquellos que lleva mucho tiempo estar allá, de algunos forasteros que han venido de otro lado, que inicialmente no se les sabe, digamos, qué tipo de material es. Pero a nivel de clones, lo que más abunda ya es el ICS-95 y el LUCER-40, que es lo que más ha venido dando resultados. Estos sistemas agroforestales de cacao son sistemas que se manejan o que se encuentran principalmente asociados al plátano y algunos frutales y árboles más gerables, como principalmente el sed. Por ejemplo, los que nosotros trabajamos, que fueron seis parcelas, esas seis parcelas principalmente, lo que había era cacao de los criollos con plátanos y árboles de cero principalmente. Sobre el tema, digamos, de la autonomía, hablaba de que si los... También, perdón, antes de ir allá. También sobre el cacao, principalmente, se consigue a distancia de siembra de 4x4, alternado con plátano. 4x4, en cada cuatro arbolitos de cacao, una de plátano y así sucesivamente. Y el cedro, principalmente, se consigue a 10x10, 12x14. Que si, digamos, aparte del manejo, que ya lo dije, que básicamente era la causa de la baja rentabilidad del sistema agrofatal con cacao, era el manejo, que si el diseño tenía que ver, bueno, no, principalmente no hubo objeto de estudio, nos queda ese reto, digamos, de empezar a evaluar cuál es la problemática de la bajo rendimiento, baja producción o baja rentabilidad del cacao, nos queda el reto de saber específicamente estas variables realmente, si realmente tienen que ver con la rentabilidad. Sobre que si, digamos, estos tipos de esquemas son autónomos, como me acuerdo por ahí, que si son rentables y, bueno, de hecho, digamos, hay una experiencia en el departamento de Chocó, en el norte, en el municipio de Acandí, un curso comunitario llamado Comasum, que actualmente está vendiendo bonos de carbono. Viene desde el 2011 en un esquema de pagos por servicios ambientales y hasta ahora ha dejado muy bien. Es una evidencia de que estos cursos comunitarios, o que nuestras comunidades se pueden preparar para poder manejar este tipo de proyectos y, de hecho, pues lo más importante es que de ahí puedan sacar algún tipo de beneficio para mejorar, contribuir a su calidad de vida. No sé si se me queda por ahí alguna otra pregunta. Gracias. Bueno, tenemos... Gracias, doctor Víctor. Todavía no hemos terminado. Continuamos con Paradiana. Para Diana nos preguntan qué sentimientos personales le generan los morichares estudiados en este sector del Piedemonte orinoquense y que si cree que los morichares de la orinoquía colombiana se han convertido más en un hecho de nostalgia tras de más de 300 años de transformación de la tijanura y la vajillanura orinoquense. ¿Qué dicen? Bueno... Personalmente yo los veo como un símbolo de esperanza. Conocer este bosque de morichal y el bosque de galerías que está en esta zona tan intervenida y ver especies endémicas como el caliceus, familias con unas condiciones sociales establecidas dentro de ese sendero, de ese pedazo redicto de bosque, a mí me da esperanza. Me da esperanza porque podemos hacer muchos trabajos para la conservación de esas especies, trabajos de reforestación. Personalmente en la granja, en la finca donde estamos trabajando el año pasado, sembramos más de 800 matas de moriche para empezar ese proyecto de reforestación. Y verlas, aunque no lo he podido ver ahorita por la contingencia que tenemos, pero la última vez que las vi fue en febrero y verlas que están creciendo, que si hay manera de poder reforestar y restaurar esos bosques, a mí me da mucha esperanza. Mucha esperanza. Yo pienso que ahí hay un potencial muy grande. ¿Por qué pensamos en aviturismo? Porque es que es muy fácil decirle a un ganadero es que usted tiene que reforestar, pero cuánto económicamente hablando representa esas 10 hectáreas para la ganadería y para sus ingresos con respecto a lo que va a obtener de reforestación, qué va a obtener por aviturismo. Y por eso se hizo todo el trabajo de valoración económica. Y si es viable, económicamente es viable, inclusive muy probablemente muchos de los ganaderos que asistieron a las charlas que trabajamos en el proyecto que tienen y tienen el compromiso de continuar con ese trabajo de reforestación para lograr que se conserve la biodiversidad e inclusive que se puedan dar mayores corredores biológicos que pues presente o mejoren la condición genética de esas poblaciones. Y con respecto a la segunda, que sí creo que los morichales de la Orinoquía se han convertido más en un hecho de nostalgias. Es difícil decirlo. Yo vuelvo y repito, sí hay una degradación muy grande de los bosques y de los morichales de la Orinoquía. Eso no se puede negar. Pero también hay gente y entidades trabajando en pos de recuperar esos bosques. Lo poquito que queda o lo mucho que queda en algunas zonas. Puede que en el meta por la ganadería tan intensiva es donde mayor nivel de degradación de esos bosques haya. Pero habría que hacer estudios similares de pronto en Casanare, en Arauca, en esas zonas que nos permita hacer como un análisis general de este tipo de sistema ecosistémico. Y yo veo en esa conservación y en ese turismo que, aunque ahorita estamos como uno de los sectores más afectados por el COVID en aislamiento, pero además estamos en alistamiento, alistándonos para cuando se pueda abrir, porque de los áreas que están con mayor proyección es el turismo rural. Entonces creo que hay un potencial muy grande para poder volver a recuperar esos morichales. Gracias. Bueno Diana, seguimos ahora con una pregunta para la doctora Edson. Dicen que a pesar de todos los atributos expuestos que son llamativos para muchas empresas agroindustriales y comunidades rurales de la alta montaña andina, habría un interés real y efectivo ampliando a la región central altoandina, especialmente por lo que refiere a la rentabilidad frente a otros productos como la papa, por ejemplo. Esa sería una. Y la otra es que se plantea como solución a la limitante del proyecto que tiene con las patentes. Es probable que el hecho de que las patentes estén con la universidad, preguntan allí cómo podría esto acercarse a la comunidad y de pronto que Elsa pueda hablarnos sobre lo que está trabajando con las comunidades y cómo este proyecto tiene un impacto real, a pesar de que la patente esté para la universidad. Buenas, ¿me escuchan bien? Sí, estamos muy bien. Ok. Bueno, entonces, en cuanto a la primera pregunta, realmente el proyecto no pretende competir con la papa como tubérculo, porque este no es el tema, ni por el tipo de cultivo, ni por el tipo de mercado. Realmente lo que se pretende es generar almidones, como lo decía, tanto de tipo nativo como modificado. Este mercado a nivel mundial, por ejemplo, para el año 2016, movió 8 mil millones de dólares y se plantea que para el 2023 puede llegar a mover hasta 107 mil millones de dólares. Lo anterior muestra un mercado muy interesante en estas áreas y lo cual viene respaldado por las nuevas patentes en almidones resistentes que se generan continuamente y que ante todo están buscando que vengan de materias primas de baja huella ecológica y eso es lo que podemos resaltar con estos tubérculos. De otro lado, no más en el caso del almidón nativo, la comunidad aún con sus procesos artesanales que se realizan actualmente está teniendo ganancias mucho mejores con el almidón que con sus productos agrícolas normales y al mejorar no más el procedimiento de los almidones nativos y conseguir sellos de inocuidad, entre otras cosas, pues se podrían lograr ganancias mejores. El almidón resistente que nosotros fabricamos o obtuvimos tiene un costo aproximado de 7 mil pesos libra cuando se hace por lotes y se podría vender a 9 mil. Los mercados internacionales similares se venden por hasta 7 dólares cada 100 gramos. Entonces, digamos que el margen de rentabilidad estaría allí, pero siempre y cuando se trabaje en la rama de los almidones nativos y modificados. La segunda pregunta, y para ampliar lo que decía la doctora Liliana Chacón, llegar a esta comunidad fue muy interesante porque se inició con el interés de algunos productores que hay allí, que ya tienen su producto artesanal, que me ayudaron a liderar el proyecto. Ese trabajo en la parte de la comunidad duró más o menos 18 meses, casi los dos años es más. Y allí Don Ignacio Puz y Don Juan Sánchez han sido los líderes durante muchos años de ver cómo hacen transformación de sus productos agropecuarios. Esta comunidad tiene en particular que, como ustedes vieron en un momento, tienen muchas asociaciones que les gusta transformar, ellos están muy interesados y no más con algunos pocos productos que ya transforman, pues ven el potencial de ganancia. Eso hizo que toda la propuesta se hiciera en forma totalmente participativa. Respecto a la duda sobre las patentes, lo que pasa es que hay mucho por hacer con la comunidad, que no es solo el almidón resistente en sí, es la propiedad de la universidad. Y desde la parte de innovación, aquí en la Vicerrectoría de Investigación y Transferencia, se trabaja continuamente y se busca la forma en que se pueda trabajar con la comunidad sin que la universidad pierda su propiedad intelectual. Entonces, digamos que la Vicerrectoría de Investigación y Transferencia conoce el proceso, se han hecho las consultas y en el momento de conseguir la financiación, la parte del almidón nativo, pues no tiene ninguna restricción intelectual, se puede empezar por allí y la parte ya de los almidones resistentes que están protegidos, se puede planear que la universidad sea la que haga la parte donde está el secreto industrial y la comunidad tenga ganancias como asociación. Eso es lo bonito de esta propuesta. Ellos serían socios y por eso también tienen ya interés y puesta de un dinero de la asociación para salir adelante con el proyecto. Entonces, la idea es que ellos participen como, no solo como quien suministra la materia prima, sino como parte del proyecto de la comercialización. Y pues aquí, por eso se dice que para que esto llegue a buen término, necesitamos el acompañamiento académico en todo momento. Gracias, doctora Elsa. Bueno, vamos a hacer otra ronda de preguntas. Vamos con el doctor Víctor. Dicen que es muy interesante la temática y quisieran saber, con base en los resultados obtenidos en su investigación, las comunidades han realizado algún tipo de avance para hacer negociaciones de PSA o en los mercados de carbono. Y también, doctor Víctor, me gustaría que nos ampliara un poquito ese trabajo tan interesante que realizó con las comunidades allí en el Chocó. Y pues todos los riesgos y lo difícil que es trabajar en este sector. No tenemos sonido, Víctor. ¿Listo? ¿Me escucha? Ya, ahora sí. Bueno, las comunidades actualmente, específicamente las del Consejo, o las del área de estudio, les explico un poquito. Por ejemplo, el Consejo Mayor del Consejo Comunitario Mayor de la Cuenca Media del Río Abstracto tiene nueve zonas y la zona del río Munguido, la número dos, y tiene 17 consejos comunitarios menores. El área, pues, está dividida en esos 17 consejos comunitarios. Y cada uno de estos consejos comunitarios tiene autonomía en caso de, digamos, poder implementar algún esquema. Lo mejor sería que se unieran, pues, están unidos a través de un Consejo Comunitario Zonal que la representa a las 17. Y de pensar en algún proyecto, habría que pensar hacerlo como zona. Actualmente tenemos un perfil de proyecto, de una convocatoria que sacó el fondo Acción, el cual fue presentado en estos momentos, está en evaluación. Estamos esperando que nos digan si somos seleccionados o no. La idea con ese perfil es, digamos, entrar a un perfeccionamiento y, quizás, como lo que quieran las comunidades, empezar, digamos, a la implementación del esquema y, posteriormente, pues, a vender los bonos. Estos son procesos y desde que entré a hacer el trabajo de campo, las diferentes reuniones que tuve con las comunidades, se le ha estado concientizando de que estos son procesos que no son cortos. Esto, a veces, la gente se hace ideas de que es como ir a comprar o ir a vender un plátano, o ir a comprar un confit a la tienda. Y estos son procesos que son muy largos. Por eso tenemos el antecedente del proceso del Consejo Comunitario de Cocomazos en el norte de Chocó. Y ese proceso inició casi 2010-2011 y vendieron los primeros bonos en 2014. Pero eso muestra también, digamos, la fortaleza que tienen estos consejos comunitarios para poder resistir cuestiones como esas. Y, digamos, esperar tres, cuatro años a que se empiecen a vender bonos para empezar a ver la plata. Y, digamos, que ese es un buen antecedente. Esperamos, pues, de que con el Fundación nos vaya muy bien y ver hecho realidad un esquema de pago por servicio ambiental en dicha zona. Y saber también que, como Víctor, su tutor, el programa de Doctora Ana Graciela, la Universidad de La Salle, la Universidad Tecnológica de Chocó, contribuyeron para que eso se diga. Por otro lado, quiero decir también que este estudio se convierte en una metodología para que sea replicada tanto en otras partes u otras regiones de Chocó como en otras partes de Colombia. Si ustedes ven muy bien, lo que se valora aquí es que se hace un estudio contextual que, digamos, si lo queremos replicar en otro lado, no específicamente con los datos que hay ahí, aplicar la metodología para poder sacar los datos de cada zona. Porque la realidad económica, la realidad de mercadeo de productos agrofecuarios en cada zona es diferente. Por otro lado, el tema de trabajar en el bosque húmedo tropical y, más que todo, que nos tocó, digamos, la fase de campo en época de invierno, fue bastante complicado. Me gustó y les agradezco a los organizadores de este webinar haber seleccionado esa fotografía tan hermosa, donde hay una canoda con el personal de la comunidad, donde llegamos a una quebrada. Posterior a ello, entrar a hacer el campamento. Y, bueno, o sea, cada vez que uno, pues ya la experiencia nos dice, nos internamos en el bosque, el tiempo que dura el trabajo de campo. Son 15 días y son 30 días y es más. Nos preparamos para ir con comida, para ir con todos los juguetes a la zona, a llevar mosquitos, picaduras, a enfrentarnos a, digamos, a las culebras, las serpientes, a, bueno, a lo que salga, pero bueno, el trabajo hay que hacerlo. Agradecerle, digamos, a los consejos comunitarios de esta zona, el acompañamiento, la colaboración. La verdad que fue un éxito trabajar con ellos, muy agradable también, mucha colaboración. Y sí, ahí queda esa experiencia y lo que queremos, al fin y al cabo, es que eso haya valido la pena, haber, digamos, pasado toda esa inclemencia, de estar todo el día llevando agua, bueno, todo lo que implica eso, porque hasta, bueno, cositas, otras cositas que aparecen por ahí. Muchas gracias. El tema es capaz de hacer esa cuestión, pero bueno, de antemano, muchas gracias a la comunidad. Muchas gracias. Continuamos con Diana. Tenemos una pregunta. Bueno, no pudimos colocar todas las fotos que nuestros conferencistas nos enviaron. Tuvimos que tomar, me disculpan, una. Solo podíamos usar una, pero yo sé que todos los picamos y todos trabajaron en campo fuertemente. No es fácil, a veces no es fácil seleccionarlas. Frente al proyecto de Moriche, tener aves no significa una economía frente a eso. ¿Dónde y quiénes son los ornitólogos que orientan a esos observadores? ¿El proyecto será vigente ante la coyuntura actual del COVID? Claro. Me imagino que hay dudas al respecto. En este momento no podemos salir. Cuando no es que la carretera ya no estuvo cerrada. Siempre se presenta alguna situación, pero como buenos investigadores, esto es parte de la formación y, pues, de poner en práctica hacia el futuro nuestras investigaciones. No se pueden quedar solo aquí en una presentación. Y esto es lo que están haciendo nuestros investigadores de agrociencias. Bueno, respecto a que las aves no son economía, difiero muchísimo de ese concepto. Gran parte del trabajo en la metodología que propone el Instituto Alexander von Humboldt viene derivado del informe de la TV, que pertenece al grupo del G8 más otros cinco economías más que hablan específicamente de economía de los ecosistemas y de la biodiversidad. Porque es que cualquier proyecto de conservación de biodiversidad es un proyecto de pago también de servicios ecosistémicos, así como lo está hablando Víctor. Yo también puedo pagar servicios, yo también puedo pagar servicios ambientales o cobrar servicios ambientales al Estado por proteger la biodiversidad. ¿Sí? Entonces, sí implica una parte económica, una reducción de impuestos grandísima. también implica inversiones, yo no voy a decir que no, pero las tener aves implica un factor económico alto para cualquier producción anexa a ese proyecto de conservación que estamos trabajando. Los observadores, pues estábamos ya empezando con los contactos con la Asociación de Aves Meta, que son los ornitólogos que están más, ¿cómo se dice?, expertos, acostumbrados, tengo la palabra borrada, son las personas que están en la zona dirigiendo todos los proyectos en este momento de observación de aves. Nosotros ya estamos afiliados a Aves Meta, pero pues con esta coyuntura no pudimos ya llevarlos a ellos a campo a que vieran cómo iba la construcción del sendero, porque ya habíamos también iniciado parte de la construcción del sendero, pues porque esto es muy importante. Nosotros no queremos que, como en la mayoría de los proyectos de aviturismo, el turista ingrese al bosque porque nos parece que es una perturbación muy grande y no son solo las aves, sino los mamíferos que también están ahí, sino lo queríamos hacer desde las torres de observación, de las cuales ya hay una que está construida, que estaba antes, o sea, era una torre que pertenece a un tanque de agua y que ahora se está adaptando para que sea una torre de avistamiento de aves. Y con respecto, sí, a la coyuntura del COVID, sí creemos que ya prontamente no va a ser viable. Igual estamos en proceso de reforestación, de la construcción del sendero, de la consecución de los recursos para las construcciones de las otras torres, y la adaptación de todos los protocolos que ahora se van a exigir precisamente para el trabajo en turismo a raíz de la epidemia. Por eso les decía que dentro de las personas que estamos trabajando como observadores de aves, el lema no es aislamiento, es alistamiento. Estamos alistándonos para ver cómo vamos a continuar a partir de que se abra más este campo. Entendemos que ahorita ha sido una contingencia muy fuerte. Los empresarios están extremadamente preocupados. Incluso el gobierno abrió una línea especial para aquellos observadores y guías turísticos en aves, porque pues ellos también han sufrido bastante esta contingencia. Entonces creemos que a mediano plazo nosotros, o a largo plazo, pero más a mediano, ya podremos estar implementando de lleno todo el proyecto. Bueno, Diana, muchas gracias. Gracias. Y vamos a continuar con... Bueno, recordemos también que somos primero todos, ¿no? Primero en segundo de biodiversidad, pero también acabamos de ganar por cuarta vez, creo, ¿no? El país de observación de pájaros, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama esto de aves que acaban de ganar? El Global Big Day. Con todo y que la gente lo hizo desde sus casas, sin las salidas que se hacían antes con todos los grupos de observadores, volvimos a ganar el Global Big Day. Y eso es importante. Y es un turismo que maneja muchísimos recursos económicos. Esperemos que pronto se pueda volver a abrir. Y lo que le digo a la persona que me hizo la pregunta es que vamos a contar con ornitólogos expertos de la zona. Eso sí lo tenemos claro. Bueno. Y con gente también de la comunidad, que eso me olvidó decirlo. Ok, gracias. Tenemos para la doctora Elsa dos preguntas aquí, las podemos conectar. Dice, el porcentaje de almidón en la matriz del producto fresco se observa muy bajo, menos del 10% respecto a la aplicabilidad que se muestra en los resultados. ¿Rentable en un futuro de negocio? Y si es posible que estas nuevas formas de tubérculo modificado tengan un movimiento invasivo en la zona andina. Si hay algún riesgo de que haya un accidente por esas tubérculas. Y por último, que si es posible generar algún almidón por medio del jengibre. Bueno, muchas gracias por las preguntas. La primera que me faltó fue aclarar en la presentación que esos porcentajes están en base húmeda. Por tanto, son porcentajes no muy lejanos de los de la papa. La papa, por ejemplo, tiene una humedad dependiendo del 75 al 85%. O sea que si todo es almidón, también vendría a ser alrededor del 15%, que es los porcentajes que presentaba de los tubérculos, en específico la chira y la oxalis presentan bastante contenido. Entonces, pues hago la aclaración. Eso es en base húmeda, por eso se ve pequeño. En base seca son muy similares a los de la papa. Por tanto, sí pueden ser competitivos. Un poco más bajos, pero no mucho. En segundo lugar, no se trata, no son almidones modificados los que vamos a sembrar. La comunidad seguirá sembrando, solamente que con el apoyo académico, pues mejorará sus prácticas agrícolas. Pero en este momento ya se cultivan allí en Pasca específicamente batata y achira. Por lo que ellos tienen pisos térmicos, como les decía, que van del templado al frío y al superhúmedo. O sea, tenemos allí zonas de páramo incluso. Serían más útiles para oxalis tuberosa, que por ahora no se cultiva, pero se puede dar allí. Entonces no se estaría haciendo ninguna invasión. El proyecto, como está planteado, no es monocultivo. La idea es que participen muchas familias y cada familia siembre máximo una hectárea. Esa es la idea. Son cultivos que se dan dentro de sistemas polidiversos. Esa es la gran ventaja. No tenemos precisamente monocultivos. Queremos que se den dentro de sus sistemas de producción actuales. Y pues hay las suficientes familias allá agrupados que podrían suplir la materia prima. La ventaja es que como tienen distintos periodos vegetativos, estas tres se podrían estar turnando las materias primas. Así que esa es la idea, no meter nada diferente. Y en cuanto a la pregunta del jengibre, la verdad tocaría es analizar el porcentaje de almidón que nos puede llegar a dar antes de saber si es viable o rentable. Fue lo que ocurrió. Nosotros analizamos 13 tubérculos andinos diferentes y los tres que dieron una masa seca y por tanto un porcentaje de almidón similar, como les dijo a papa o yuca ya en base seca, son estos tres y por eso se seleccionaron. Otros muy interesantes como el cubio que se trabajaron, que tiene otro tipo de propiedades, no nos dio suficiente cantidad de almidón para que sea rentable el proceso posteriormente. Creo que con eso quedaría contestado. Muchas gracias. Estaba aquí leyendo algunas otras preguntas, pero bueno, yo creo que ya no tenemos más tiempo. Agradezco a los conferencistas por todos esos nuevos conocimientos que nos han dado hoy. Adicionalmente a las coordinadoras de nuestras líneas de investigación por su apoyo en la organización del evento. Y invitarlos para que estemos pendientes de los siguientes webinars que vamos a realizar. El siguiente es el 5 de julio. Tendremos el webinar del sexto encuentro de agrociencias. Lo realizaremos de 2 a 4 pm y el 19 de junio también tendremos otro webinar. Estaremos enviándoles por las diferentes redes la información. También quisiera comunicarles que se les va a enviar más o menos después de una hora que termine el webinar. Vamos a enviar un correo donde podrán descargar el certificado de participación en el evento. Pues yo creo que ya está aquí. De verdad, muchas gracias a todos por su participación. Señores conferencistas, si quieren despedirse. Y coordinadoras también. ¿Algúnas palabras, Víctor, despedida? Sonido. Sonido, Víctor. Ok. De antemano agradecerle a toda la comunidad lazatista y a la comunidad en general por haber estado en este webinar. Espero haya sido de su agrado y que esta información les sirva para sus quehaceres profesionales. Muchas gracias. Diana. Muchas gracias a todos por haber participado. A la doctora Liliana, muchas gracias por invitarme. A la doctora Rosalina por todo el apoyo recibido durante este trabajo. Y también espero que haya sido de su agrado y que sigamos cuidando nuestra biodiversidad y apoyando el turismo y los productos nacionales. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Pero ante todo espero que con este seminario nos haya quedado a todos aún más claro que en esta contingencia, el agro, conservar nuestra agrobiodiversidad y la biodiversidad en general, es la mejor respuesta ante futuras crisis de la humanidad. Por eso, pues, el apoyo y la invitación a que se hagan muchas investigaciones en este sentido. Muchas gracias, doctora Liliana Chacón, por la invitación, a los compañeros que participaron hoy. Muchas felicitaciones. Muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos. Doctora Rosalina. Doctora Rosalina. ¿Quiere empezar? Doctora Rosalina. Vamos al revés. Muy buenas. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por su participación. Muy interesante poder ver todas estas miradas dentro de un objetivo común, que son las agrociencias, que son el mejoramiento del ambiente, que son la participación comunitaria. Esa es la razón de ser del doctorado y pues los invitamos a que estén pendientes de las charlas que vienen, porque serán así de interesantes como estas. Bueno. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la asistencia a nuestros conferencistas de hoy, que estuvimos ahí insistentemente para que nos mandaran el material. Y muchas gracias por las presentaciones. Gracias a la doctora Liliana también por la organización y apoyo en este webinar. y que pues recuerden que hoy presentamos trabajos que están enmarcados en la línea de agricultura sustentable y la cual yo coordino y la línea de estudios agrarios y ambientales de la doctora Rosalina. Los invitamos a conocer nuestro doctorado a través de la página de UNISACHI. Y la maestría. Y la maestría. Y la maestría. Entonces, que estén muy bien. Muy, muy buenas noches y que se cuiden todos. Tengan todas esas seguridades. Y vamos a salir de esto. Un abrazo para todos. Chao. Chao. Chao.